A vos, Luli. Me voy a buscar al señor Diego Arbili, que vino amorosamente hoy. Ya nos vemos. Gracias, Diego. ¿Cómo estás, Luli? Bien, muy bien. Pero quería a alguien que me hable de fútbol. Yo lo he invitado a Sac, igual te digo. Sac sabe de fútbol, Sac. Sac, ¿te has invitado hoy? O no, Sac, que te lo dije. Ahí sí me va. Sabe, sabe. Te dije, Sac, cualquier cosa, hoy vos me hablás de deportes, me hablás de fútbol. Se escuchó la conferencia de Escalón y entera. Perfecto. ¿Qué pasó en esa conferencia? Bueno. Y también el autor Martínez, ¿no? Sí, fue con Lautaro Martínez, estuvieron los dos, una bandera al entrenamiento. El Papu Gómez también hizo un posteo, los caminos difíciles llevan a buenos finales. Bueno, palabras más, palabras menos, todos apuntan a la recuperación. A ver, no nos... Atención porque hoy es viernes y en algunas partes del mundo, como Estados Unidos, se festeja el famoso Black Friday, es como un día de descuentos. Y en Argentina, Mau, algunos comercios lo agarraron, pero ¿es verdadero o no es verdadero? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Son ofertas reales, son descuentos... Pero aparte, Mau, en noviembre, en fin de octubre tuviste el Día de la Madre. Ahí ya hay mucha inversión. Está todo el mundo pensando en las fiestas, lo que viene, esperando el aguinaldo a aquellos que lo cobran. Con lo cual hay una especulación en esta época del año con, bueno, a ver qué hago ahora con la plata, ¿no? Bueno, muchas a veces se tomaban de estas fechas para quizás adelantarse para las compras navideñas, pero la verdad es que falta y lo que se está viendo, no solo en la Argentina, en Estados Unidos también, es que no se está dando el volumen de ventas que se esperaba para una jornada... ...el gallego y Martina para acompañarlos aquí en los mediodías AC5N, el lunes 11 de la mañana, nos volvemos a encontrar, que tengan muy buen fin de semana. Chau.